Campeona bienvenida Que suerte, que bueno, eh Ganar por knockout técnico en Bariloche Aunque, si, no estabas del todo contenta No, si, estaba contenta Es que, es mucha la preparación Es mucho el entrenamiento No se si lo dije, creo que lo dije por televisión Que todavía me dolía el cuello del guanteo que había tenido la semana anterior Con los chicos, los de Sparring Y de pronto que abandone, que deje Eso es lo que me enfadó, me molestó el momento Pero no quería que le sigan pegando Claro, yo quería seguir pegando Yo quería seguir pegando Y ella no quería que le peguen Claro, ponese un ratito en su lugar, viste Bueno, yo en su lugar, yo salgo Yo salgo a matar o morir Para mí, si, yo dejo todo arriba del ring Nunca abandonaría una pelea Nunca, jamás abandonaría una pelea Y tampoco permitiría que mi rincón tire la toalla Ah, si? Mirá, mirá que postura esta Esa es mi manera de ser Por supuesto que no somos todos iguales Pero yo arriba del ring doy mi vida Por eso me molestó tanto que no saliera Yo digo, bueno, que salga a defenderse Que luche hasta el final ¿Cómo te trataron bien Bariloche? Ah, muy bien, muy bien Sí, hermoso La verdad que yo no conocía Bariloche No había sido nunca Nunca, jamás Y bueno, estas son las cosas lindas que me permitió el boxeo Que me permite conocer lugares que jamás en mi vida Te imaginás que ibas a conocer Y bueno, muy lindo, muy lindo 9 grados bajo cero También tuvo bueno eso Nunca había sentido tanto frío Pero después de la pelea Después de la pelea Alejandro Oliveras Formula Unas declaraciones Que nosotros queríamos hacerles escuchar a nuestros televidentes Porque También queremos que nos cuentes un poco Qué es lo que pasa Por qué se dan estas cosas En el boxeo, en el deporte profesional Pero quieren escuchar Podemos escuchar lo que dijo Alejandra después de la pelea Y que un poco también sorprendió a los mismos periodistas especializados de boxeo Para toda mi Argentina querida Para ustedes, gracias Me parece, te veo feliz, por supuesto Retuviste el título en Bariloche en una multitud Pero que querías otra definición Sí, sí Sabía que era una rival dura, peleadora Y la verdad que nunca creí que fuera Que bueno, que fuera a abandonar No estoy en el pellejo de ella Pero yo no abandonaría una pelea Yo lo que sueño ahora Es pelear afuera Es poder hacer dinero Como vos lo dijiste Soy la única tricampeona De Argentina Tengo tres títulos mundiales He dedicado más de 12 años de mi vida al boxeo Mis mejores años Pero no tengo casa No tengo un terreno No tengo donde vivir Yo necesito apoyo Necesito peleas Necesito ganar dinero Quiero que el boxeo me dé lo que merezco Porque yo le dedico Todos los días de mi vida A esta gran disciplina Y lo hago con todo mi amor Entonces yo lo que pido es eso Que me ayude el gobierno No sé, alguien, la presidenta Pero quiero tener mi casita Aunque sea una casita de barrio Pero quiero tener lo mío Es cierto Es duro pero es real Me imagino Es real Y esa es un poco la bronca que me da Que un hombre Es campeón mundial Y se hace millonario Se hace millonario Y una mujer No Tres títulos mundiales tengo yo Tres cinturones Es algo histórico En tres categorías diferentes Y las tres entidades mundiales Que existen El consejo La asociación Y la OMB Y no Yo no he tirado el dinero Para nada Tengo una familia Dos hijos Y bueno Y por suerte he tenido Una familia Que me ha enseñado bien O sea No despilfarro Lo que gano Gano muy poco Por eso no tengo casa Pero bueno Yo sigo luchando Yo sé que se me va a dar De pelear afuera En el mundo Hay muy pocas tristampeonas Creo que existen tres En el mundo En Argentina soy la única ¿Qué condiciones se deben dar Para que puedas pelear afuera? Bueno ahora mi promotor Que cambié de promotor Ahora es Osvaldo Rivero Me prometió Me dijo que hacía dos peleas Dos defensas más en Argentina Y vamos a salir a pelear afuera En Europa Está la posibilidad con Ina Menzer Que ella fue la anterior campeona pluma El cinturón que yo tengo El que gané Era de ella Además estás físicamente muy bien O sea estás Vos tenés 34 años Pero realmente Estás muy bien Como para entregar Lo mejor de tu carrera Ahora Por supuesto Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es este año ¿Cuánto fue? Un año o dos años más de carrera Y yo hasta los 48 ¡Epa! Bueno Bueno Entonces son 14 años más No Mientras Mientras me sienta bien Que no pierda esa pasión Por el gimnasio Por el entrenamiento Y que me aguante bien los golpes O sea yo no soy una chica Que ha sido golpeada Arriba del ring Estoy muy bien Yo voy a continuar Porque lo hago con todo el amor Con toda la pasión Si no No lo haría Porque son piñas Hugo Son trompadas No es una pelota Ni una raquetita Ni tener un compañero La tenés que embocar No, son piñas No, son piñas lo que te dan Y duelen Y duelen mucho Y no solamente tenés que pararte Y agarrarte a trompadas con alguien Tenés que correr Tenés que hacer miles de abdominales Tenés que hacer una parte de fuerza Una parte de velocidad Tenés que tener vista No podés comer de más Ni tomar nada Ni Entonces Yo le jugaría a cualquier A cualquier jugador de fútbol O a cualquier otro deportista A ver si corre más rápido que yo O a ver si hace más flexiones de brazo que yo O más abdominales que yo El nivel de un boxeador De primer nivel por supuesto De un cambio No, seguro Yo me pongo a la par a cualquier A cualquier deportista Si, si Estás con un entrenamiento a full Si, si, si Por eso bueno Ahora lo que yo quiero es Justamente Lo pedí por parte del gobierno Porque Bueno A algunas compañeras mías El gobierno les ha ayudado Con un terreno Con una casita O con un crédito Cuando se hizo esa reunión De las boxeadoras con la presidenta Vos no No me llamaron No te llamaron No me llamaron Y se lo voy a decir a Cristina Porque quiero verla Quiero conocerla Soy la única En este momento No era tricampeona Era campeona Nada más ¿Y por qué no te llamaron? Porque no estabas en Buenos Aires Porque estabas acá Y si es así duele Digo yo Es lo único que se me ocurre No porque llamó a otras campeonas Que por ejemplo De La Pampa De Córdoba Pero yo digo ¿Llamó la presidenta O se convocaron entre las boxeadoras y fueron? No sabés No sé No sé Porque en una de esas te dejaron afuera Tus propias compañeras de rubro ¿No? Que haga trompato Ahora sí Con motivo Yo siempre me pregunté ¿Cómo se motiva Para pegarle a otro Si no lo conoces? Por ejemplo Tenés que tener algún motivo Y bueno El dinero es un motivo Ahí está El dinero es un motivo Imaginate que cuando subís al ring La otra te quiere reventar la cabeza Claro Te quiere dejar la nariz mirando para el sudeste Entonces vos que tenés que hacer Ahí encontrás la motivación Sí, sí, sí Es un deporte tan Te motiva tanto este deporte Porque es pegar y no dejarse pegar Claro Es una pasión que realmente es para pocos Por eso no todos somos campeones Y bueno Yo lo hago con todo mi amor Con todo mi amor ¿Tuviste alguna vez una pelea En la que tuviste algunos golpes Que dijiste No sé, lo voy a pensar Pienso si sigo o no sigo No No Tuve pelea que me han tenido Al borde de knockout La revancha con Jackie Nava Que fue en el Orfeo de Córdoba Que terminé con los ojos así Desfigurada Desfigurada estaba yo La gané igual a la pelea Pero cuando me tuve knockout Y me fui al rincón mareada Mal, mal En el segundo round Sonó la campana para volver a pelear Y seguía mareada Mal, mal No veía Se me daba vuelta el techo Se me daba vuelta el cielo Y yo dije No me importa La voy a matar igual Sí Esos son los huevos de un boxador En este caso los a varios Bueno, Alejandra Espero que tengamos buenas noticias muy prontito Sí Más peleas en Argentina será Y hasta después alcanzar la posibilidad De Europa o Estados Unidos O donde sea O México O no sé El lugar donde te toque enfrentar A nivel internacional Y te pueda dar la oportunidad De lograr buenas bolsas Seguro que sí Seguro que sí Yo estoy muy contenta Igual No solamente lo hago por dinero Es mi pasión Es lo que sé hacer Nací para esto Y bueno Y estoy muy feliz de estar en Santa Fe Si yo naciera de nuevo Me vendría gateando A vivir en Santa Fe La verdad que sí ¿Qué le habrá hecho Santa Fe? Está mejor, ¿no? Bueno, pero realmente Aquí encontraste Muchas cosas lindas Aquí encontraste Entre otros a tu gran maestro Así que Que está conmigo siempre Yo Este tatuaje es él El símbolo de bruza El que me dice Y bueno Y siempre Cuando suena la campana Miro al cielo Y le digo Profe, maestro No me abandonés ahora Eso lo hago en cada pelea Yo sé que él está conmigo Por eso estoy muy contenta Bueno, quiero mandar un saludo grande Ahí viene Alberto Ingraciota No, no Estaba en el rincón, Alberto Estaba en el rincón, Alberto Estaba en el rincón Mirá lo que dice, Alberto Es una gran persona Y el hermano está pasando Por unos problemitas de salud Lo han operado del corazón Le mando a todo A Alberto Que está en la clínica Ahora con el hermano De mayo Le mando un saludo Y fuerza Que va a salir todo bien Va a salir todo muy bien Bueno Y por supuesto El agradecimiento A toda la gente Que le apoya A la locomotora Y bueno Va a seguir viniendo A nuestro programa Para contarnos De las cosas Que le van a pasar Seguramente Bueno Y qué bueno sería Que, bueno Como ya decía Que el gobierno nacional El gobierno de la provincia O de otra provincia Veo que tenés Un auspicio De la secretaría De Jujuy Y bueno Qué sé yo El que fuere Por ahí Podrían Como un espaldarazo A esta etapa De tu carrera Bueno Decir Esto es para Para la locomotora Olivera Bueno Ayer le fui a golpear la puerta A nuestro gobernador De acá de Santa Fe Yo soy santafesina Porque en el documento Yo ya hice el cambio de domicilio Hace dos años Soy santafesina Le fui a golpear la puerta A nuestro gobernador Bueno Esperemos que me llame Que me atienda Estoy esperando Gracias por venir Gracias a todos Un beso grande Seguimos